Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Hace unos días leía estos versículos aquí. Dígame un amén si lo tienen. Dice así la palabra. Ahora llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Muy bien. Quiero que vayamos a Isaías 61, y esta es la palabra que el Señor lee en esa ocasión, allí en la sinagoga de Nazaret. Esta es una profecía acerca del Señor Jesucristo, acerca de ese día que hemos leído ahí en Nazaret, en la sinagoga, cuando el Señor va a tomar el rollo, ese pergamino, y va a leer estas palabras. Jesús lee hasta el versículo 2, hasta la mitad del versículo 2 de Isaías. Dice así, el Espíritu del Señor, versículo 1, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, o el año agradable, también dicen otras versiones, año agradable del Señor. Y termina el versículo 2 diciendo, y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Y de allí, en adelante, fijaros que, desde el versículo 1 hasta la mitad del versículo 2, la profecía de Isaías está hablando de la primera venida de Jesucristo, de lo que el Señor vino a realizar en esa primera venida de Él, en su vida, su muerte, su resurrección. Y a partir de la mitad del versículo 2, cuando dice el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, esos versículos, y de ahí en adelante, lo que resta del capítulo habla acerca de una profecía, acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuánto creen que el Señor vendrá por segunda vez? Claro que sí, Él vendrá para reinar ya en la tierra, y ese será el comienzo del tiempo milenial, que Isaías también nos habla acerca de ese periodo, en la etapa de la humanidad, y dentro del propósito de Dios, el tiempo del milenio. Entonces, en esa segunda venida de Cristo, es cuando será el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Amén? Dice la palabra que suya es la venganza. ¿Amén? Así que la venganza es del Señor. Usted no sea vengativo. Algunos dicen, sí, del Señor es la venganza, pero déjame, Señor, ser un instrumento de tu venganza. Déjame ser un instrumento en tus manos. Dejemos que el Señor se vengue, Él. ¿Amén? Dejemos que el Señor en su justicia, Él lo hará en aquel día. Dice que el Señor, ese será el día de la venganza de nuestro Señor. Así terminará, hermanos queridos, este primer tiempo que ahora nos vamos a meter a hablar, pero este año favorable que el Señor habla, este año agradable, es un periodo de tiempo. No es un año de 365 días, sino que es una temporada de Dios, un kairos de Dios, un tiempo del Señor. ¿Amén, hermanos? Este tiempo, dice aquí la palabra, va a concluir con el día de la venganza del Señor. Ese día será lo que nosotros alguna vez hemos escuchado en la palabra, esa batalla de Armagedón y esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a venir y va a reinar. Desde Sion reinará toda la tierra de forma visible. ¿Amén, hermanos? Y dice la palabra que nosotros, la iglesia del Señor, que vamos a ser arrebatados y vamos a pasar ese tiempo de las bodas del Cordero que nos habla Apocalipsis, después nosotros también, juntamente con Cristo, vendremos y reinaremos aquí en la tierra, juntamente con Él. ¿Amén, hermanos? Así que ¿cuántos están listos para reinar? Amén, poco amén, ¿no? Poco amén. Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho reyes, ¿es así o no? Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha hecho un real sacerdocio. Así que Dios, en este tiempo, en el que nosotros estamos, yo muchas veces lo he dicho y lo repito y lo recontrarepito, el Señor nos está preparando para reinar. ¿Amén? ¿Cuántos están preparando para reinar? Amén. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa mentalidad, como iglesia del Señor, no solamente estamos aquí por estos años, sino que aquí, en esta vida, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el Señor está preparando nuestras vidas, preparando nuestros corazones, para que un día nosotros reinemos juntamente con Él. Amén. El Señor le dijo a Pedro, en el siglo venidero, dice, cualquiera que haya dejado a su padre, a su madre, cualquiera que no haya dejado tierra, casa, propiedades, por mí, dice, en el siglo venidero, recibirá muchas veces más, mil veces más, cien veces más. Eso habla de gran cantidad, no de un número exacto. Pero también el Señor dice, en el siglo venidero, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, y los postreros serán los primeros. A ver, ¿cómo lo digo? Los últimos serán primero, y los primeros serán últimos. Amén. Hoy en día, nosotros, para muchos, nosotros, la iglesia del Señor, somos los últimos. De hecho, lo hemos visto nosotros ahora, pidiendo quizás los permisos para realizar esta concentración en la Plaza Cardenal Bellugas, tantas pegas nos han puesto, tantas veces han rechazado la propuesta. Al final, nos permitieron estar allí. Pero parece, y muchas veces, parece que la iglesia del Señor fuera lo último. Y la verdad es que, para el sistema de este mundo, que es un sistema establecido por Satanás el diablo, la iglesia está en último lugar. Y él trata de poner trabas. Y se levanta oposición para todo lo que la iglesia quiere hacer en este mundo, dentro del plan y del propósito de Dios. Amén, hermanos. Por eso, cuando entramos en tiempo de colaboratón, hay tanta oposición. Porque el enemigo se levanta y no quiere que el reino de los cielos avance y que se cumpla el propósito de Dios. Pero nosotros seguimos avanzando en fe. Amén, hermanos. Así que mayor oposición, mayor fuerza, mayor ímpetu, mayor violencia espiritual en el nombre de Jesús. Y batallamos, hermanos. Y seguiremos batallando esta semana. Y yo sé que muchos más se van a sumar en esta semana. Amén. ¿Cuántos se van a sumar esta semana? Parece, hermanos. Y a veces hemos notado esta semana que no sé, digo, yo sé toda la iglesia. Lo hemos hablado entre los pastores también. Está toda la iglesia percibida. ¿Está la iglesia atenta? ¿Sabe la iglesia que estamos en colaboratón? A veces nos hemos sentido aquí como que estábamos un poquito solos. ¿Lo sabe la iglesia, sí o no? Gloria a Dios. En esta semana, hermanos, podemos apoyar en oración. Usted puede venir aquí, apoyar estando aquí, viniendo a interceder aquí. Tenemos que tener esta semana una semana gloriosa y de mucho movimiento también en este lugar. Porque en el movimiento ocurren los milagros. Amén. Así que tiene que haber aquí movimiento de gente orando, estando ahí, sirviendo, atendiendo los teléfonos, ayudando en lo que haga falta. Amén, hermanos. Así que si usted tiene un tiempo libre, véngase para aquí, no para estar aquí dando vuelta o hablando de cualquier otra cosa, sino para estar centrados en la oración, en la intercesión y en el servicio también a la casa. Amén, hermanos. Muy bien. Así que el Señor nos habla aquí en el versículo 2 de Isaías, en esta profecía, el Señor lo lee allí en Lucas, del año favorable del Señor. Dice, para esto me ha ungido el Señor, para muchas otras cosas, pero la última dice para proclamar el año agradable, el año favorable de Dios. El Señor hace referencia cuando Él habla del año favorable al año de jubileo que vivían los hebreos y era un año establecido por Dios dentro de la ley del Señor. Y yo quiero que nosotros veamos en algunas características prácticas del año de jubileo como Dios lo había establecido para que los hebreos lo vivieran de esa manera y eso tal vez a nosotros nos abra un poquito el entendimiento y se nos revele el tiempo en el que nosotros estamos viviendo y este tiempo que el Señor Jesús vino a inaugurar aquí en la tierra y que es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo dentro de la historia de la humanidad y del propósito de Dios nosotros estamos en este tiempo. ¿Amén hermanos? Este es un y es algo muy importante para nosotros ser entendidos en los tiempos tenemos que saber en qué tiempos estamos si no nos perdemos hermanos y Dios nos tiene que traer y darnos una convicción y una revelación de el tiempo en el que vivimos y de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Vamos a verlo? ¿Tiene ganas de verlo? Tiene ganas de aprender un poquito yo también he aprendido mucho acerca de esto pero vamos a ver algunas características juntos. Vamos ahí al libro de Levíticos capítulo 25 y en ese capítulo en estos versículos del 8 en adelante es donde Dios va a establecer dentro de la ley como ellos tenían que proceder en cuanto a este año año de jubileo versículo 8 lo leemos dice contarás también siete semanas de años para ti siete veces siete años ¿cuánto es siete veces siete años? ¿cuánto es algunos se les hace cortocircuito en la cabeza siete veces siete años muy bien Miguel la probaste Israel también por aquí algunos lo saben pero no se animan a decirlo fuerte ¿no? Miguel porque ya tiene confianza Israel también 49 años hermanos siete semanas de años siete veces siete años 49 así que cuando se cumplía ya el final del año 49 entonces llegaba ¿cuál? el 50 ¿verdad? y ahí empezaba el año el año de jubileo es decir 49 años entonces dice el versículo 9 tocarás fuertemente el cuerno del carnero el décimo día del séptimo mes en el día de la expiación tocarás el cuerno por toda la tierra así que la primera característica de este año de jubileo es que se contaban esos siete siete tiempos siete semanas de años y se llegaba a esos 49 así lo estableció Dios que debían contarlo desde ese momento siete años también el año séptimo era un año sabático para la tierra así que vendrían a ser siete años sabáticos los que contaban y ya el año cincuenta también era un año de descanso pero era ya en muchas otras áreas no solamente en cuanto a la tierra el séptimo año el siete es un número es el número de Dios amén el número perfecto de Dios así que siete veces siete y venía ese año de jubileo otra de las características de este año es que todas las compras todos los que habían vendido territorios entre los hebreos se les devolvía el territorio que habían vendido la propiedad que habían vendido era de vuelta a sus dueños así que todas las compras podríamos decir que todas las compras del territorio entre los hebreos no eran para siempre sino hasta el año de jubileo amén hasta ese año cincuenta y fíjense nosotros podemos leerlo en el versículo quince y dieciséis dice conforme al número de años después del jubileo comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha si son muchos los años de cosecha aumentará su precio y si son pocos los años disminuirás perdón su precio porque es un número de cosechas lo que te está vendiendo así que no era que se vendía la propiedad si alguien tenía necesidad de alguna manera no vendía el terreno así lo había establecido Dios así lo ha establecido el Señor no se vendía el terreno sino el número de cosechas el número de años en que la persona podía cosechar amén porque en el año cincuenta en el año de jubileo tenía que devolver esa tierra así que imaginémonos que faltaban cinco años para que llegara el año de jubileo entonces esa tierra tenía un valor ahora si faltaban cuarenta y cinco años para que llegara el año de jubileo esa tierra tenía otro valor era más cara amén hermanos porque era mayor la cantidad del número de cosechas que podían realizarse así que el precio no era por el terreno en sí sino por el tiempo por los años que quedaba para que llegue ese año tan especial de esta forma para los que están anotando característica número tres de esta forma Dios equilibraba la economía y no había gente que tuviera muchas tierras y otras pocas los ricos no podían hacerse con todas las tierras se dan cuenta que hay sabiduría en Dios hay sabiduría en la forma en la que Dios estableció para que se hicieran las cosas y en los principios del reino de Dios dice él que tenían que devolverse las propiedades esto hacía que al año 50 año de jubileo se equilibraba la economía en toda la nación entonces no había gente que tuviera muchas tierras y otros que tuvieran pocas cada uno a cada uno le era de vuelta su heredad cada uno volvía a sus tierras así que no perdían de alguna manera las familias no perdían la heredad que ellos habían recibido hoy en día uno de los problemas que tenemos en el mundo es que los ricos son cada vez más ricos ¿verdad? es así y los pobres cada vez más pobres claro el rico tiene más posibilidades entonces va comprando terrenos compra terrenos compra empresas y siempre parece que el rico tiene más y de esta manera hermanos en la sabiduría de Dios Dios no permitía que se diferenciaran tanto las clases sociales es verdad que podía haber una diferencia de acuerdo al trabajo si uno trabajaba más mejor y con más sabiduría por supuesto que iba a prosperar más que otros pero llegado el año 50 es como que se nivelaba todo otra vez volvía cada uno a sus tierras hay mucha sabiduría en el Señor de esta manera Dios evitaba que los israelitas oprimieran a sus hermanos que unos se engrandecieran más que otros esto sería y era útil para prevenir la formación de un sistema de clases sociales permanente el año de jubileo daba a cualquier israelita la oportunidad de reconstruir su vida económica y social wow era un año en el que era un año de oportunidad era un año en el que cada uno tenía la posibilidad de empezar a construir otra vez su vida económica y también su vida social tremendo característica número 4 ya lo he dicho nadie perdía su herencia número 5 y vamos a leerla en el versículo 10 dice así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes será año de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia así que se libraba a todos los esclavos todos aquellos que habían sido vendidos como esclavos habían vendido sus vidas y aún las de sus familias como esclavos en ese año recuperaban la libertad automáticamente volvían a ser libres ellos volvían a sus familias y volvían a su posesión así que imagínate alguien que estaba esclavo que había perdido sus tierras había perdido aún su libertad de repente en ese año recuperaba la libertad recuperaba su posesión también y podía comenzar a vivir una vida nueva ¿qué te parece? ¿empezaba una vida nueva sí o no para esa persona? claro que sí era una oportunidad terrible por eso todo el mundo esperaba estaban esperando que llegara ese año otra de las características de este año es que se perdonaban las deudas que bueno sería ¿no? que a día de hoy nos pasara eso ¿qué te parece? ¿ah? empiece ahora imagina que en el 2015 empezara un año de jubileo donde te van a perdonar la hipoteca te van a perdonar la deuda en el banco ¿ah? ¿cómo estarías ahora? estarías haciendo cuentas ¿no? ¿cuánto falta? algunos haciendo cuentas para volverse a endeudar otra vez ¿no? en el 2015 ¿no? era una oportunidad las deudas eran quitadas ¡guau! eso es tremendo no hay nada que oprima más al hombre que las deudas díganme amén ¿sí o no? claro que sí no hay nada que te quite más el sueño y que te a no ser que sea un irresponsable ¿verdad? que no te importe nada y que tú armas tú tranquilo aunque le debas a cada santo una vela pero normalmente las deudas te quitan el sueño no te dejan tranquilo no te dejan disfrutar lo que tienes aún lo que has conseguido por esa deuda tú cómprate un coche y la deuda que está endeudada está aquí no lo puedes pagar y esa deuda esa opresión ni siquiera te deja disfrutar el coche que compraste ¿o no? bueno parece que soy yo solo cuando nos quitan una deuda de encima hermano es una liberación ¿o no? es una liberación todos estamos haciendo cuentas ¿sabes cuándo termino de pagar? me quedan dos años ¡ay! cuando termine de pagar ese préstamo ¡ay! llevo diez años pagándolo Señor ya ni me acuerdo lo que compré con ese préstamo pero ahí lo estoy pagando todavía imagina que hoy te dijeran mira mañana se te perdona la deuda ¡wow! eso es una liberación hermano pues era un año así por eso se llama año de jubileo ahora enseguida lo vamos a ver era un año donde había fiesta en Israel en este año era un año de celebración era un año tremendo todo el mundo estaba esperando allí contando las siete semanas de año queda un año quedan dos años a lo mejor pasaban por allí ¿verdad? los que habían vendido sus tierras pasaban por la tierra a ver cómo estaba y dice te queda un año porque te vuelvo a tener eres mi posición eres mi posesión eres mi heredad vas a volver a mí yo voy a volver a ti y a lo mejor pasaban mirando la tierra era un momento de equilibrio hermanos un momento donde Dios en un año volvía todo a su causa y todo a su orden y de esta manera Dios mantenía en orden todo el sistema económico de Israel y también el sistema social muy bien característica número siete versículo nueve dice que se tocaba trompeta entonces tocarás fuertemente lo tenéis ahí versículo nueve tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra fíjate que era en el día de la expiación era en el día en que cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba él y al lugar santísimo cuando se se mataba ahí ese ese animalito y iba a ser su sangre derramada iban a ser perdonados todos los pecados del pueblo en ese mismo día es cuando iba a sonar la trompeta iba a sonar el cuerno del carnero e iba a anunciar que comenzaba ese año de liberación ese año de jubileo ese año de favor de Dios se tocaba trompeta para anunciar el año de jubileo expiación en el día de la expiación la palabra hebrea que aparece en la biblia es la palabra yobel es la palabra que aparece aquí como jubileo en el versículo 10 será de yobel será de jubileo yobel es el cuerno que se tocaba de hecho no es el shofar que tenemos ahí sino que es el pequeñito es el pequeño que lo tenemos allí así que hoy que le parece si hoy tocamos el cuerno te animas Benjamín si suena todavía este yo todavía no lo he escuchado de que estoy aquí hoy vamos a en el nombre de Jesús a tocar esa trompeta ese cuerno sonaba y ese cuerno hace referencia también a ese a ese cordero ese animalito que estaba siendo sacrificado y estaba siendo utilizado como un instrumento para traer liberación de los pecados a todo el pueblo también en ese mismo día en ese mismo momento sonaba el yobel y anunciaba que empezaba un nuevo tiempo para Israel era un año dedicado para Dios ese año se denominaba así año yobel es decir jubileo pues se iniciaba con el sonido del yobel o cuerno hay dos aspectos en el en el sonido del cuerno y en este nombre yobel hay un aspecto que es el del cuerno el cuerno se llamaba así entonces cuando sonaba la trompeta era como el anuncio de Dios de que empezaba ese tiempo sonaba la trompeta sonaba la trompeta en el cielo y Dios anunciaba el comienzo de este tiempo ahora también yobel significa jubileo así que a la vez que sonaba la trompeta también había un sonido de respuesta de parte del pueblo y dice que cuando empezaba a sonar empezaba e iban por todo el pueblo tocando la trompeta de que empezaba este año por todas las características que te he nombrado era un año de gozo la gente empezaba a dar gritos de júbilo empezaba a gritar a saltar a decir somos libres somos libres vamos a nuestra tierra nos es devuelta nuestra heredad se nos han perdonado nuestras deudas imagínate ese momento iba sonando la trompeta y a la vez en las casas en donde estaban congregados también era un momento de gritos de júbilo así que de la misma manera que sonaba la trompeta también sonaba el pueblo en júbilo empezando un año favorable de Dios un año dedicado para el Señor amén hermanos de la misma manera queridos hermanos nuestro Señor Jesucristo Él anunció allí en Lucas donde hemos leído esta y algunas otras características nosotros podríamos ver acerca del año de jubileo pero yo quiero que volvamos ahí a Lucas porque este es el tiempo que el Señor vino a anunciar Lucas capítulo 4 es donde comenzamos leyendo y esto es lo que el Señor vino a hacer en el día de la expiación en el tiempo de la expiación cuando el cordero perfecto el cordero de Dios iba a ser inmolado iba a ser llevado a la cruz en este tiempo es cuando iba a sonar también esa trompeta y donde iba a comenzar este nuevo tiempo en la historia de la humanidad Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres empezaba el tiempo del Evangelio de Dios la buena noticia de salvación comenzaba en este tiempo a partir de la vida muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo dice el Señor me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos era lo que pasaba en el año favorable si o no en el año de jubileo era lo que pasaba los cautivos eran liberados los que eran esclavos eran liberados dice recuperación de vista a los ciegos el Señor vino a sanar y sanó a muchos ciegos es verdad como el ciego Bartimeo y muchos otros pero también el Señor vino a quitar la venda de los ojos el Señor vino a restablecer la visión espiritual había ceguera en estos días a causa de la religiosidad a causa del pecado pero Dios vino a traer vista y Dios empezó a hablar a 12 discípulos y a unos a un grupo de personas que le siguió 120 en el aposento alto que empezaron a ver de otra manera el vino a traer vista a los ciegos amén hermanos el vino a poner en libertad a los oprimidos muchos muchas personas el Señor liberó dice Juan que si se hubiese escrito al final del libro de Juan si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo porque nosotros tenemos los evangelios como un resumen de lo que Jesús hizo si hubiera escrito todo lo que Él hizo todo lo que ellos vieron acerca de Jesús no alcanzarían los libros no alcanzaría la tinta en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo así que nosotros tenemos aquí algunos milagros pero muchos más es lo que Dios hizo muchos más son los que el Señor libertó un caso lo vemos ahí nomás no hace falta ni que muevas la hoja fíjate en el versículo 33 del mismo capítulo 4 por ejemplo uno de los casos dice así estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz déjanos que tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo sé quién eres el santo de Dios Jesús entonces lo reprendió diciendo cállate y sal de él y después que el demonio lo derribó en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño así el Señor libertó a este hombre así Dios trajo liberación y empezó un tiempo de liberación de los demonios de los espíritus inmundos hasta el día de hoy el Señor sigue libertando endemoniados ¿cuántos me dicen amén? gloria a Dios hermanos la palabra proclamar en este versículo 19 dice para proclamar el año favorable del Señor así que el Señor vino a proclamar y fue la trompeta que estuvo sonando antes de que el Señor viniera antes de que él manifestara su ministerio y todas las obras que él realizó dice la palabra que había una voz que clamaba en el desierto también una trompeta que estaba sonando era Juan el Bautista y esa esa voz clamaba en el desierto diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos así que estaba sonando la trompeta anunciando también el año favorable del Señor el Señor habló del reino de los cielos el reino de Dios es semejante y casi todas las parábolas empiezan de esta misma manera el Señor venía anunciando que el reino de los cielos se establecía en la tierra por eso el Señor nos enseñó a orar diciendo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo o así como en el cielo aquí en la tierra así que es el año favorable del Señor el año de acercamiento del reino de los cielos a la tierra la palabra proclamar es la palabra kará en griego que significa gritar anunciar como lo dice cuando dice anunciar el evangelio a los pobres así que Jesús vino a anunciar vino a a gritar también significa esta palabra celebrar así que cuando el Señor estaba leyendo estas palabras Él también estaba celebrando y venía un tiempo de celebración para la humanidad comenzaba un nuevo tiempo también significa cantar significa convidar llevar profetizar profetizar Señor Jesús estaba profetizando en este día que comenzaba un nuevo tiempo que empezaba el año de jubileo para la humanidad y una de las de los significados que más me llama la atención creo que lo he dicho aquí ya en alguna oportunidad es llamar por su nombre llamar por su nombre así que Jesús vino a llamar por su nombre a este tiempo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy amén hermanos este tiempo comenzó hace más de dos mil años pero estamos en el año favorable del Señor estamos en este año de jubileo no es como dije antes un año de 365 días sino que es una temporada de Dios es un kairos de Dios un tiempo de Dios este es el año de jubileo año favorable de Dios y nosotros tenemos que vivir en ese año nosotros tenemos que apropiarnos de todos los beneficios que nuestro Señor Jesucristo logró a través de esa muerte en la cruz esa resurrección y esa expiación de pecados que nuestro Señor Jesucristo realizó por toda la humanidad amén hermanos entonces estamos en ese tiempo dígale al hermano que tiene al lado estamos en año de jubileo así que no te preocupes por las deudas la deuda ya fue perdonada tal vez humanamente tenemos deudas pero espiritualmente hermano la deuda mayor que nosotros teníamos ya nos fue perdonada amén eso es poderoso hermano dice romanos 3.23 la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte así que nosotros íbamos a la muerte segura a la muerte eterna separados de Dios completamente pero dice la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia más la dádiva de Dios esta es la dádiva del Señor este es el año favorable de Dios año de jubileo nuestras deudas han sido perdonadas nuestra herencia también hermanos nos ha sido de vuelta el hombre perdió la herencia que tenía lo que Dios le dio en el principio el hombre lo perdió a través del engaño de Satanás el diablo se lo entregó a él y perdió la tierra perdió todo lo que Dios le había dado perdió esa comunión con Dios esa relación íntima con el Señor la perdió pero a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros recuperamos nuestra herencia por eso dice la palabra de Dios pídeme y te daré por herencia a las naciones amén ahora nosotros por eso Dios nos está preparando también para reinar amén porque reinaremos aquí en la tierra después iremos al cielo nuevo y tierra nueva todo lo que viene después pero nosotros reinaremos aquí también en la tierra esta tierra es nuestra herencia amén puede decirlo puede pisar la tierra puede zapatear un poco esta tierra es nuestra herencia si es verdad que Dios es nuestra herencia el Señor es nuestra herencia todo lo de él la comunión con él la relación con él y él mismo se ha dado a nosotros pero también hermanos la tierra es herencia de los hijos de Dios y el hombre la perdió pero Jesucristo la recuperó amén dice el salmo 24 creo que es dice el salmo del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan así que todo es del Señor él lo recuperó todo y nosotros hemos recuperado también nuestra herencia no hemos perdido nuestra heredad el Señor Jesucristo la recuperó y él ha anunciado el año nuevo del Señor amén así que hermanos es tiempo de que nosotros nos apropiemos de todo lo que el Señor nos ha dado él nos ha perdonado nuestros pecados así que deja ya de estar pensando en los pecados que cometiste y de estar es verdad que tenemos que vivir en un arrepentimiento y reconociendo delante de Dios nuestros errores nuestros pecados arrepintiéndonos delante de él pero tenemos que apropiarnos del perdón de Dios amén hermanos una de las cosas que el enemigo usa para frenar el propósito de Dios en nosotros la culpa y la culpabilidad no te permite avanzar y parece que siempre estás ahí sintiéndote culpable parece que nunca puedes avanzar arrepiente te pide le perdón a Dios levanta tu cabeza y sigue adelante no lo hagas más no peques más pero sigue adelante avanza no deje que la culpa ya el acusador de los hermanos ya no puede acusarte en el tiempo de Job si podía acusar al hombre el acusador de los hermanos pero ya nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha hecho recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado y en él nosotros somos libres del pecado somos libres de toda acusación del diablo amén iglesia así que es un tiempo de levantarnos hermanos nosotros yo sé que a veces y a lo mejor has caído a lo mejor has cometido un pecado delante de Dios has ofendido al Espíritu Santo este es el día en que tú te levantes no es el día para que tú estés allí sintiéndote culpable y parece que eso nunca termina nunca termina de ser libre de esto yo cometí un pecado hace 20 años y estamos ahí pidiéndole perdón al Señor todas las veces el Señor ya ni se acuerda de ese pecado si le pediste perdón con todo tu corazón y te apropiaste por la fe del perdón que hay en Cristo Jesús entonces ya eres libre de ese pecado amén hermanos no lo hagas más ya porque eres libre camina con libertad a veces hermanos no aprendemos a caminar en libertad levanta tu cabeza en el nombre de Jesús en estos días me me tengo un un fuerte sentir orar por las personas para que venga el gozo de Dios para que venga la alegría del cielo noto que hay gente en depresión creo que son las enfermedades de este siglo depresión ansiedad angustia tristeza raíces de amargura noto en mucha gente aún cristianos que están luchando con la depresión la tristeza la amargura es tiempo hermanos de que miremos a Cristo miremos a la cruz y ahí en la cruz nosotros hemos sido libres de todas esas cosas amén y tú puedes ser feliz tú puedes gozarte puedes vivir en la alegría de Dios en el nombre de Jesús levanta tu cabeza en esta mañana levántate en el nombre de Jesús de Nazaret es Él el que ya ha hecho toda la obra nosotros no tenemos que hacer nada solamente por la fe apropiarnos y empezar a vivir la vida espiritual la vida de Dios el Señor le puso nombre a este tiempo y es el año favorable del Señor vivamos en este tiempo dice la palabra buscada al Señor mientras pueda ser hallado este es un tiempo de salvación año de salvación para España para las naciones para el mundo año de gracia el tiempo de la gracia podríamos llamarle así año favorable del Señor año de jubileo o tiempo de la gracia amén el Señor le dijo al apóstol Pablo bástate mi gracia no me pida más bástate mi gracia hermano que nos baste a nosotros la gracia del Señor para vivir en estos días quiero terminar leyendo y podría leer muchos versículos acerca de lo que Jesucristo hizo en diferentes personas pero quiero concluir con este este pasaje en filipenses aunque si nos metemos a hablar de la gracia hermanos muchos podríamos hablar de hecho el evangelio del apóstol Pablo y las cartas de Pablo están llenas de la gracia de Dios y él habla de este tiempo que se abrió para los gentiles para los judíos para todos es un año del favor de Dios puede decir conmigo esto Dios está a mi favor diganlo a la de tres una dos tres Dios está es el año favorable de Dios amén si Dios está a tu favor quien puede hacerte la contra si Dios es con nosotros quien contra nosotros Dios está a tu favor hermanos dice la palabra si Dios si dos se pusieran de acuerdo si dos se pusieran de acuerdo así que Dios está contigo si tú te pones de acuerdo con Dios ya son dos si Dios está contigo quien contra ti Dios está a tu favor hermanos a veces el enemigo nos mete en la cabeza y creemos que Dios está en nuestra contra y que Dios nos manda cosas no permite cosas en nosotros verdad hermanos que Dios nos libra de muchas cosas pero Dios está a nuestro favor y Dios quiere que nosotros podamos cumplir su propósito Dios quiere que nosotros podamos caminar y crecer en él y avanzar en él es año del favor de Dios ahora que es el favor de Dios quiero que leamos ahí en Filipenses solamente con estos versículos quiero dejarlos Filipenses capítulo 4 me gusta como y usted a lo largo de las cartas del apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento usted puede leer acerca de la gracia de Dios y de este evangelio que el Señor Jesucristo anunció y que el apóstol Pablo fue uno de los de las de las trompetas también que sonó en el tiempo de la iglesia primera Filipenses 4 4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez lo diré regocijaos voy a leerlo otra vez regocijaos en el Señor siempre cuando nos tenemos que regocijar siempre porque porque estamos en año de jubileo hermanos porque estamos en el año favorable de Dios porque han sido perdonadas nuestra deuda porque Dios nos ha hecho libre porque nos ha devuelto nuestra heredad porque nosotros podemos ser salvos en el año favorable de Dios año de jubileo año de gozo y así como explotaba el gozo en el pueblo de Israel en ese año así en estos días nosotros tenemos que explotar de gozo y de júbilo y de alegría por todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y por esa proclamación de nuestro Señor regocijaos en el Señor siempre decirle al hermano que tenés al lado regocijate hermano alégrate sonríe que Jesús te ama ahora ahora dígale y otra vez te digo regocijate y no es que sea pesado Dios sino que así lo dice la palabra y otra vez os digo regocijado parece que el apóstol Pablo lo dijo y parece que entre medio hubiese dicho las palabras del pastor Ernesto gracias por vuestro entusiasmo porque ha dicho regocijado en el Señor siempre y parece que los filipenses quedaron no hubo mucha respuesta así que le dice otra vez os digo regocijaos otra vez lo diré versículo 5 dice vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está lejísimo el Señor no está con ustedes el Señor está en contra de ustedes el Señor está cerca vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca dice por nada estéis afanosos no os afanéis los unos a los otros no no se afanen no se afanen afanar no sé aquí no no pero afanar en argentino en lunfardo en el popular argentino afanar es robar por eso hay muchas veces decimos no os afanéis los unos a los otros no robéis pero aquí está hablando del afán de la ansiedad de la vida no estéis afanosos por nada hermanos en este año en esta temporada de Dios en este cairo del Señor el año de jubileo año favorable de Dios por nada estés afanoso antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios ok pídele a Dios no hay problema pídele a Dios que sean conocidas tus peticiones delante de Dios pero no estés afanoso no estés ansioso no estés desesperado no estés de los nervios por qué Dios no me lo da por qué el Señor no me da la novia y estamos ahí afanados los solteros aquí no se afanen ya vendrá ya vendrá pero no estemos afanosos por qué el Señor no me da el ministerio si desde mi juventud quiero servir al Señor cuando Señor hasta cuando voy a esperar no te afanes regocíjate amén hermanos sonríe está ahí esperando la novia esperando el novio alégrate en tu soltería y en tu libertad hermanos ya vendrá el tiempo del cautiverio no no mentira mentira yo sí que estoy viviendo el año favorable hermanos el Señor el Señor me ha devuelto mi herencia regocijémonos hermanos en el momento en el que estemos regocijémonos otra vez os digo regocijaos alegremosnos hermanos sé que estamos en tiempos difíciles pero ahora lo leemos ahora vamos adelante mira dice el 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús que es lo que guarda tu corazón y tu mente primero el corazón porque de él mana la vida después la mente porque las maquinaciones y la ahí es donde está la batalla nuestra batalla está en la mente pero dice que la paz de Dios guarda mi corazón y guarda mi mente dice la Biblia sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida así que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda de alguna manera Dios no permite que entendamos su paz porque sobrepasa nuestro entendimiento no la podemos comprender pero eso que no podemos comprender guarda nuestra mente no la entendemos pero nos protege guarda nuestros pensamientos y podemos pensar claramente podemos ver recibir entendimiento de la palabra de Dios podemos tomar decisiones en la vida sabiamente guarda nuestro corazón de motivaciones erróneas de estar desesperados y cometer meter la pata por un por un ímpetu o por hacer algo apresuradamente la paz de Dios guarda mi corazón y guarda mi mente que hermoso hermanos esa paz Jesús nos dejó no como el mundo la da esa es la paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y guarda lo más importante de nuestra vida nuestro corazón y guarda nuestra mente también amén hermanos así que si estás con malos pensamientos en esta mañana deja que la paz de Dios venga y guarde tu mente ay Señor protege mi mente de todo dardo del enemigo pensamientos que vienen a desesperarte a decirte que vamos a hacer a decirte a mentirte el enemigo tira dardos son mentiras que si le damos nosotros lugar se hacen después una fortaleza en nuestra mente versículo 10 me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado conmigo en verdad antes os preocupaba pero faltaba oportunidad versículo 11 dice no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación este es el gozo que Dios da hermano Pablo dice he aprendido a contentar yo me regocijo y por eso digo a vosotros regocijados y otra vez regocijados porque no tiene nada que ver con la circunstancia que vivimos yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación ¿por qué? porque estoy en el año favorable del Señor sé que Dios está cerca mío sé que Dios está conmigo sé que Dios me ha hecho libre de mis pecados sé que tengo salvación en Él sé que voy a una vida eterna entonces ¿de qué me tengo que preocupar? si Dios está conmigo no hay preocupación hermanos hay ocupación tenemos que ocuparnos de cosas y del propósito de Dios la voluntad del Señor pero no preocuparnos aprendamos nosotros a contentarnos esto tienes que decírtelo para ti mismo tengo que aprender a contentarme en cualquier situación tenga el frigo lleno estoy contento lo tengo vacío cuesta ¿no? estoy contento también amén tengo la billetera con algunos billetes no digo con muchos tengo la cuenta en el banco en verde estoy contento la tengo en rojo también estoy contento en el nombre de Jesús nada me va a quitar el gozo ¿me estoy enfermo? pero yo oramos para que el Señor nos sane y tenemos fe pero si estamos pasando por un tiempo de enfermedad no sé alguna dificultad no pierdas el gozo hermano sigue contento pierdes el gozo vas a perder todo vas a perder la fe vas a perder un montón de cosas pero no tiene nada que ver nuestras circunstancias tenemos problemas familiares hay muchos problemas hermano y diariamente en la radio atendemos a gente con muchos problemas el viernes mismo me tocó atender a un hombre que había decidido suicidarse esa noche el viernes a la noche y muchos habrán escuchado el testimonio pero él había decidido el viernes a la noche quitarse la vida ahí pudimos hablar con él dice mi esposa falleció hace siete años mis hijos ya están mayores todos se han ido viven en Madrid y yo estoy aquí solo llevaba varios días solo varios días sin comer me he dejado de comer no tengo hambre quiero terminar con esto y yo digo wow se me partía el corazón y digo hay esperanza para ti no sabía como decirle por el teléfono que había esperanza que no lo haga que Dios estaba con él ahí pudimos orar él aceptó a Jesús y tenemos que verle he quedado de ir esta semana para la casa queremos traerlo aquí pasa que es un hombre mayor ya y me dice yo me mareo necesito que me lleven que me traigan hermanos Dios es amor Dios ama a las personas Dios te ama a ti también y Dios está cerca ahora nosotros hay situaciones difíciles si hay problemas si pero nuestra actitud ante los problemas acá tiene que estar el gozo no tiene nada que no viene de afuera el gozo del Señor viene de adentro amén así que tengamos no tengamos tengo coche se rompe el coche sigo contento me alegro me alegro porque yo me rompio eso ya es la bronca que le da a satana del diablo al enemigo se nos corta la luz y ahí estamos el lunes llegamos aquí toda la luz cortada y usted lo ha visto al pastor Juan Carlos me goza con la lanza entonces se imagina al diablo diciendo esto le corto la luz le corto el satélite le corto ya no sé qué hace qué más cortarle le voy a cortar la luz de la casa el internet no sé tengo incomunicado el jueves a la mañana estábamos yo creo que nos escuchaban si éramos el jueves a la mañana éramos radio kilómetros como hace muchos años pero ahí estábamos hermanos gozándonos en el señor alegrandonos en el señor señor tú eres nuestra alegría nuestra fortaleza viene del cielo el enemigo yo creo que los dientes se los se rompen los dientes de bronca cuanto más hermanos nosotros ante cualquier circunstancias ayer cantábamos ahí en la plaza este himno que hemos escuchado en la radio lo habrán visto en televisión la historia de este himno he decidido seguir a Cristo este hombre ahí estaban matando a sus hijos a su esposa a él mismo lo iban a matar decía he decidido seguir a Cristo contentándose cuantos hermanos están dando su vida como mártires por la fe por el evangelio y mueren contentos el mismo Esteban en la palabra de Dios dice que cuando lo estaban apedreando se abrió el cielo y vio la gloria de Dios y Esteban estaba ahí radiante y otros le estaban tirando piedras o sea que no le tiraban piedritas si cuando apedreaban a un hombre le tiraban cascote le tiraban a matar y quedaba ahí el montículo de piedra y ahí estaba Esteban viendo la gloria de Dios dice que su rostro resplandecía ¿por qué? porque el gozo estaba aquí adentro y le pegaba una piedra y otra y otra y él estaba viendo la gloria de Dios hermanos como decía nuestro hermano Benjamín también yo creo que estamos en tiempo de mucha dificultad y tiempos peores se avecinan para la iglesia del Señor amén el mundo se va a recrudecer y los ataques del sistema de este mundo contra la iglesia irán cada vez a más porque estamos en los últimos tiempos ahora yo creo que el gozo del Señor también irá a más en nuestro interior y no importa no importa que nos falte no importa que no tengamos que ponernos no importa que nos persigan que nos insulten que nos digan locos no importa nuestro gozo está aquí adentro nuestra alegría viene del Señor y nosotros sabemos que aunque el mundo vaya de mal en peor nosotros estamos viviendo el año favorable del Señor y viene un tiempo hermanos donde usted y yo reinaremos juntamente con Cristo nos iremos primero a una fiesta que se llama bodas del cordero ¿cuánto le gusta ir a casamiento a convite? ¿ah? hace mucho que no tenemos una boda aquí vamos a poner unas pilas ¿cuánto le gusta ir a una boda? es un tiempo de celebración nosotros vamos vamos para allá la boda del cordero imagínate una boda organizada por Dios santo gloria a Dios las gambas no van a faltar hermanos no se preocupen tremendo poderoso la boda la boda del cordero la iglesia y el Señor como el esposo en todo en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad y verso 13 hermanos este versículo todos lo sabemos de memoria pero Pablo lo dice en este contexto sé vivir con poco sé vivir con mucho si tengo hambre estoy contento si estoy saciado también estoy contento la paz de Dios ha guardado mi mente guarda mi corazón versículo 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece cierra tus ojos un momento y ayúdenme los facilitadores por favor y repite conmigo este versículo repítelo ahí en un susurro tú mismo y dilo creyéndolo en tu corazón lo creemos en el corazón lo confesamos con nuestra boca todo lo puedo en Cristo que me fortalece dilo otra vez no te canses de decirlo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay situaciones que parecen imposibles para nosotros nunca voy a cambiar nunca voy a dejar esto nunca voy a dejar el cigarrillo lo he intentado mil veces y en esta mañana todo lo puedo en Cristo que me fortalece no puedo dejar el alcohol no puedo dejar las drogas no puedo dejar este hábito no puedo mi familia no va a cambiar mi situación no va a cambiar estoy endeudado estoy amargado estoy triste todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay fortaleza de Dios en esta mañana para ti para mi es el año favorable del Señor es año de júbilo es tiempo de júbilo para aquellos que pueden apropiarse por la fe de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario aleluya año favorable del Señor júbilo es una alegría que está en nuestro corazón es una alegría que está dentro de nosotros y que no importa como esté nuestra situación externa importan los problemas nosotros nos gozamos en ti Señor nos alegramos en ti Señor tú eres nuestra herencia Señor tú eres nuestro gozo Señor Jesús todo lo puedo en ti aleluya todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ponte de pie en el nombre de Jesús aleluya la ofrenda que la hermana la hermana trajo son cinco raciones de vino cinco raciones de aceite cinco medidas de harina vosotros sabés que el cinco en la palabra de Dios es gracia amén hermanos estamos en un tiempo de la gracia de Dios ayer para esta casa fue un día especial ayer nació como decía Benjamín nació Ana la hija de nuestra hermana Flavia y Ana significa gracia amén así que Dios nos está hablando en este fin de semana claramente cuando a mí me dijeron que tenía que compartir este domingo la palabra primero que me vino es esta palabra habla de mi año favorable habla de mi gracia habla de lo que yo he hecho en la cruz habla de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece gloria a Dios gloria a Dios alabémosle al Señor cantémosle a Él y recibe la fortaleza de Dios y el gozo de Dios también en esta mañana importa cuál sea tu circunstancia tu situación mira hacia la cruz mira hacia la cruz porque ahí está nuestra victoria ahí está nuestra libertad ese día en la sinagoga el Señor se levantó y dijo este es el día aquí he llegado para esta hora llegué para cumplir esta profecía el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para libertar a los cautivos para anunciar el Evangelio para sanar a los enfermos para sacar de la cautividad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor aleluya aleluya porque hemos nacido en este tiempo gloria a Dios porque el Señor te ha hecho nacer en esta hora en este tiempo y Dios te ha mantenido con vida año 2014 para que tú puedas proclamar y anunciar a otros el año favorable del Señor el Evangelio de Dios la buena noticia del Señor bendito sea el nombre del Señor aleluya año de jubileo año de jubileo en esta mañana se va toda tristeza de este lugar se va toda amargura toda raíz toda raíz de amargura que está profundamente ay metida en las vidas de las personas de algunos desde su infancia amargados tristes en el nombre de Jesús de Nazaret el gozo de Dios en esta noche en esta mañana el gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fortaleza para los que nos están viendo por televisión escuchando por radio el gozo de Dios levanta tus manos donde quiera que estés estamos en el año de libertad año de herencia año de propiedades que Dios nos da año de libertad gloria a Dios aleluya santo es el Señor santo es el Señor si a la gloria a ti si a la gloria nuestras voces hoy te cantan a ti si a la gloria si a la gloria a ti si a la gloria hoy tus hijos te alaban a ti si a la gloria a ti si a la gloria